Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Con un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Música Y dice Así en mi historia Los guía Música Cuando en las calles Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se va enfermando Con un beso tuyo Con un beso tuyo, no sé qué hacer Música Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Música 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 Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Música 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 Música